Una de las cosas que menos preparamos en nuestras casas es algún plato de chifa ¿Por qué? Porque nos gusta pedirlo, es mucho más fácil de lo que estoy seguro que ustedes pensaban Hoy día les voy a enseñar a hacer un delicioso pollito chihaukai Pollo chihaukai Con su chaufuita al lado, está bueno esto, ¿no? Entonces, para empezar con el pollito chihaukai, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros muslitos de pollo A mi manera de ver las cosas, el chihaukai tiene que ser con encuentro espuesado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marinar tres encuentritos en este caso, como para unas cuatro o cinco personas Dependiendo de qué tanto lo quieran cortar después y con cuánto arroz lo cierran Entonces, para hacer la marinada de este pollito, ¿qué vamos a hacer? Empezamos poniéndole una buena cucharadita de sal Un poco de pimienta Más o menos dos cucharadas de chihauk Dos cucharaditas Vamos a ponerle también una cucharadita de aceite de ajo en jolí Una cucharadita de canela china Básico Y aquí vamos a ponerle más o menos una cucharadita de jugo de kion Clásico es que se raye el kion para después chancarlo así con los dedos y botamos todo ese jugo maravilloso Y no nos encontramos con un pedazo de kion en la comida que hay mucha gente que no le gusta Un diente de ajo chancado Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar esto bien con una cuchara, con las manos, con lo que ustedes quieran Vamos a mezclar esto bien y vamos a dejar que este pollito, estos encuentros, vayan marinando acá Tenemos que absorban todo ese sabor por unos 15 minutos más o menos Esta parte es bien importante Porque si no hiciéramos esto, básicamente estaríamos haciendo una milanesa de pollo La marina es lo que le da todo el sabor a este plato Entonces, después de unos 15 minutos tenemos el pollito ya bien marinado Y lo vamos a apanar, enharinar mejor dicho Para eso vamos a batir dos huevitos Por acá, vamos a batirlos bien Vamos a poner un poco de harina Antes de enharinar mi pollo voy a ir calentando una sartén con abundante aceite Acá vamos a freír este pollito más o menos en unos 2 o 3 dedos de aceite Sin miedo, ahí estamos Entonces lo que voy a hacer aquí es sacar el exceso de esta marinadita que hemos hecho Si se dan cuenta ya se ha pintado bonito Este pollo huele increíble Y lo que vamos a hacer es pasarlo primero por harina, sin miedo Lo pasamos por huevo batido Y después nuevamente por harina A diferencia de más o menos una milanesa que lo pasaríamos primero por harina Después por huevo y después por pan rallado En este caso es harina y harina Vamos a ver si está nuestro aceite Después el segundo, la segunda pasada por harina Ponemos nuestra presa de pollo aquí en la sartén Y lo que queremos es poner una por una Porque si pongo dos o tres se va a enfriar mucho el aceite y va a chupar grasa el pollito Y definitivamente no es lo que queremos Entonces vamos haciéndolos así en orden Y mientras se termina de freír mi pollito les voy a enseñar a hacer la salsita clásica El último pollito Entonces para hacer la clásica salsita, el chihaukai vamos a hacer lo siguiente Voy a poner un chorrito de aceite Voy a poner también un chorrito de aceite de ajonjolí Chorrito nomás Y lo que voy a hacer por acá es esto Acá lo que tengo son dos de los tallitos de la cebolla china Lo que voy a hacer es darles una chancadita Y los voy a poner en ese aceite para que vayan soltando su sabor Ahí está Y esto lo ponemos por acá Queremos que vaya dejando su sabor Un diente de ajo lo chanco y lo pongo en la misma sartén Acá lo que queremos es que ese aceite vaya agarrando ese olor, ese aroma Y vamos a agarrar también una rodajita de Vamos a agarrar un par de rodajitas de ajonjolí Y las dejamos ahí Para que esto vaya perfumando ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner toda la marinada del pollo Vamos a dejar que esto hierva un poquito Me da cuenta como Se huele delicioso Y lo que tengo por aquí es un poquito de caldo de pollo Hecho con los huesitos de los encuentros que he usado para freír Le ponemos más o menos una taza Dejamos que esto hierva un ratito Se va a reducir un poquitito Y ahí le voy a poner un poquito de chuño disuelto en agua Para que esto espese Y eso es todo Ahí tenemos nuestro pollo de chihaucai Una cucharada de azúcar Aquí tenemos una cucharada de chuño que he disuelto en agua Bien disuelto Y esto lo voy a poner dentro de mi salsa Tenemos un poco de cebolla china picada Ahora vamos a trozar nuestro pollito Lo acomodamos en el plato y lo bañamos con su salsita Obviamente con su chaufalao ¡Suscríbete! 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 Entonces acá tenemos nuestro chihaucai casero Re contra bien hecho Harto sabor Es mucho más fácil de lo que estoy seguro que ustedes pensaban Miren esta maravillita Con su chaufuita Ahora han dado cuenta Hacer chihaucai en sus casas Súper sencillo Además con una buena porción Hasta la próxima vez que te de antojo De gallina chihaucai Ya sabes que hacerlo en tu casa Es al toque mucho menos complicado de lo que pensabas Y además que lo puedes dejar así A punto Como a ti te vacila Está bueno esto Hasta la próxima vez que te de antojo